¡Qué bueno que no venga! ¡Qué bueno que no venga! Eso contestó Joe Biden ante la negativa de Trump a presentarse a la ceremonia del 20 de enero, que es la ceremonia de toma de protesta, toma de posesión. Pero como Donald Trump dijo por la mañana que no asistirá, pues esto a Joe Biden le dio, realmente le dio mucho gusto. Con esta decisión, Trump será el primer presidente en funciones desde 1860 que falta a la investidura de su sucesor. Previo a este mensaje, Donald Trump agradeció a todos los que votaron por él y les garantizó que no serán ignorados y que tendrán una gigante voz en el futuro. Ayer en su primer tuit tras el bloqueo que le había impuesto esta red social, reconoció su derrota electoral, finalmente, y condenó los ataques en el Capitolio. Ahora, el Congreso ha certificado los resultados. Una nueva administración se inaugurará en el 20 de diciembre de diciembre. Pero así son todos los políticos de ese corte, ¿no? Primero, ahora sí que avientan a la tropa, ahí la mandan para que hagan este tipo de lamentables, muy lamentables, pues turbas o escenarios o protestas, arriesguen la vida literal, porque eso es lo que hicieron los seguidores de Trump en el Capitolio. Los mandan primero ahí de frente y ya que lamentablemente hay cuatro muertos, entonces los regaña y dice, ¿cómo se les ocurre hacer eso? Pues eso, eso es lo que hizo Donald Trump. Así, ¿eh? Como un presidente desquiciado, así lo calificó Nancy Pelosi a Donald Trump. En una carta a los congresistas, la presidenta de la Cámara de Representantes informó que ya habló con el jefe del Estado Mayor Conjunto para prevenirlo de que Trump pueda iniciar hostilidades militares y le quite el acceso, sobre todo a los códigos nucleares. Entonces, había un meme en estos días que decía, ah, sí, ya le quitaron el Twitter, pero no el botón con el que puede activar una bomba nuclear. Bueno, la próxima semana los demócratas votarán de nuevo un impeachment en contra del mandatario de Estados Unidos. Esto luego de que Mike Pence rechazó invocar la enmienda 25 para destituirlo, según lo reportó The New York Times. Sin embargo, otro reporte apunta a que Trump planea indultarse a sí mismo antes de concluir su mandato. Al momento hay cinco muertos por los disturbios del miércoles. La víctima más reciente es un policía. El presidente electo Joe Biden, así como el vicepresidente Mike Pence, lamentaron las cinco muertes, todos los sucesos del Capitolio. Las banderas del Capitolio ondean a media hasta por su muerte. El FBI ofrece una recompensa de 50 mil dólares a quien ofrezca información sobre quienes colocaron artefactos explosivos durante la irrupción. En dos días ya son 10 los colaboradores de Donald Trump que han presentado su renuncia al cargo. La última fue la secretaria de Educación. Y bueno, como le conté, Trump ya recuperó su cuenta de Twitter, pero las de Facebook y de Instagram estarán suspendidas al menos dos semanas más. Como le conté desde ayer, Mark Zuckerberg precisó que el presidente de Estados Unidos utilizó la plataforma para incitar a una insurrección violenta. Esta mañana López Obrador criticó nuevamente la postura del CEO de Facebook. Escuche lo que dijo. Lo sentí con mucha prepotencia, con mucha arrogancia. O sea, hablando de sus normas y qué, la libertad y el derecho a la información y el papel de las autoridades legal y legítimamente constituidas. Claro, pues a la información, por supuesto, pero a los llamados a sedición, presidente. Ahora, horas son tantas, horas antes de la irrupción en el Capitolio. Este era el ánimo de Donald Trump, véalo, por favor, y de su familia, previo al mitin donde llamaban a sus seguidores a manifestarse. ¡Gracias, chicos! Al ritmo de esa famosísima canción, Gloria, Trump se preparaba para dirigirse a sus simpatizantes. En este video, su hijo Donald Trump Jr. describe a los adeptos del presidente, a sus seguidores como grandes patriotas que están hartos de las mentiras. En las imágenes, además, se ve a Kimberly Giffle, ex presentadora de Fox News y asesora de Donald Trump. Y novia, y novia de su hijo, de Donald Trump Jr. Así es como se armaba la fiesta, ¿no?, previa a la toma del Capitolio. Con el fin del mandato de Donald Trump, también acaba la gestión del embajador de Estados Unidos en México. Así lo confirmó Christopher Landau a través de su cuenta de Twitter. Hoy por la mañana aseguró que uno de sus grandes placeres fue la comunicación con mexicanos a través de redes sociales. Landau fue uno de los funcionarios estadounidenses que condenó la violencia en el Capitolio. Señaló que estos hechos son inaceptables y no reflejan la cultura política ni los valores democráticos de su país. Y la verdad es que he dicho honor a quien honor merece. Christopher Landau ha sido un gran comunicador como embajador de Estados Unidos en nuestro país. Y siempre, siempre muy abierto con toda la prensa mexicana, pero también con la ciudadanía. Se le va a extrañar a Christopher Landau.